Abran sus libros en la página 16. Si tu hijo es inquieto, habla en exceso, interrumpe y le cuesta esperar su turno. Pero Roberto, otra vez con el desorden. Puede tener TDAH, Trastorno por Déficit de Atención del Tipo Hiperactivo. Con una orientación adecuada, tu hijo puede ser exitoso. Si tienes dudas o quieres saber más, en Fundación Valórate estamos para orientarte. Tú puedes lograrlo. ¡Gracias!